Y ahora sí, sacamos las botas, el sombrero para recibir a mi querida Chicuela, quien es devota regional. ¡Devota regional! ¡Aplausos para mi Chicuelita, por favor! ¡Oye! ¡Oye, pues nos felicitamos que fue tu cumpleaños! ¡Ah, claro! ¡Muy bien, bendito Dios! ¡Harto mensaje de Arta Aluminario! ¡Harto mensaje! Me encantaría ver esos mensajes de felicitación, Chicuela. A mí lo que más me encanta son los que no ponen en la red, los privados. Exacto, eso es lo que más me gustaría ver. ¿Verdad? Pero a ver, cuéntanos. Oigan, les traigo una entrevista con el hijo de la diosa, de la cumbia Margarita, mi querido Johnny Alvear. Fíjate que él estaba produciendo y también cantando en los coros con su mamá, pero de pronto dijo, pues ya, quiero yo tener... Estoy listo para volar. Es correcto. Bien. Vamos a ver cómo empezó en la música. Esta criatura. Yo estuve 12 años ahí como corista, como director de coros y pues ya sabes, de chismoso en todos lados, metiendo mano donde me dejaban. Y ya ahora pues ya voy como invitado especial también, yo creo que ya era hora de dar el salto también. ¿Por su dese? Después de haber aprendido y haber agarrado tablas y todo. Mira, la cumbia es un proyecto que nace en pandemia, justo de estar no haciendo nada. Los muchachos de Panteón Rococo, que yo trabajo con ellos, me dan la oportunidad de trabajar en su estudio. Y ahí el ingeniero es compositor, un argentino que se llama Nico. Y me dice, oye, ¿tú compones? Y yo le digo, pues yo he hecho cositas, pero si quieres hacemos algo, ¿no? Y compusimos dos canciones, casualmente en ritmo de cumbia, no sé por qué. Y se las mando al chatito. Y fíjate que a él le gustó mucho una. Entonces le invito al estudio a grabar, la grabamos. Y yo le escucho cantar y bueno, de toda la vida me ha parecido fabuloso su manera de cantar. A mí también le encantó. Y luego le pido que cante a la otra canción, la graba así espectacular. Y cuando ya él sale, yo ya tenía la idea en la cabeza de decirle a él, ¿sabes qué? Esta aventura yo creo que debemos compartirla juntos. Ay, qué bonita. Nace este proyecto que no se llamaba Vaya Cumbia, se llamaba, por sé creo que Cumbiamba, algo así. Y nos metimos un año y medio a componer, a producir. Esta, esta, este proyecto. Oigan, pero hay mucho más cositas. A ver, suelta la señorita. Es decirles que este muchachito es el primogénito de Margarita. Ok. Margarita, acuérdense que fue demandada por el dueño de la señora Dinamita y estuvo en la cárcel. Y tenía que amamantar a su bebé en la cárcel. Él es el bebé que amamantaba a Margarita cuando estaba en la cárcel. ¿Y cómo lo cargabas? Está re grandote. Ay, ¿cómo ves, mi reina? Oye, pero heredó el talco de la madre, ¿no? Ah, no, y el papá también estaba en la música. Se parecen bastante, eh. Mira, esa. El papá también estaba en la música. Y obviamente tiene una relación con Margarita, como se podrá ver en estas imágenes, padrísima. Pero, ¿por qué le pusieron bella cumbia? Ah, yo iba a preguntarte justo eso. Porque, ¿a poco no? Oye, es bella cumbia y te imaginas a tres mujeres de menifalda. Sí, totalmente. ¿Verdad? Bueno, ahorita nos van a contar el huevo y quién lo puso. A ver. Vamos a ver. Estamos en el estudio los dos, dijimos, bueno, a ver, para nosotros, ¿este proyecto qué es? Y no queríamos que el proyecto se tratara de nosotros dos. Queríamos que la protagonista fuera la cumbia, la música. Claro. Entonces dijimos, bueno, para ti, ¿cómo es la cumbia, no? Y entonces nos pusimos, ya sabes, así todos fuimos, a decir, bueno, la cumbia es una mujer muy bella. Claro. Y esto y lo otro. Y como nosotros, como personificar la cumbia, ¿no? De alguna manera. Entonces decidimos que... Ya nos imagino, la cumbia es sabrosa, la cumbia es bailable. Exactamente. La cumbia es rica, la cumbia es... Que todo lo que una mujer es, eso es la cumbia. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle bella cumbia y que la imagen de alguna manera, este, que cada quien le ponga la mujer, la cara que quiera, ¿no? Pero esa era la intención y muy chistoso porque cuando presentábamos el print decíamos, bueno, se llama bella cumbia, este, nos decían, bueno, pero... ¿Dónde está la cantante? Ajá, ¿dónde están las tres cantantes con minifalda, no? O sea, bueno, nos podemos poner minifalda, pero no creo que vaya a vender mucho ese proyecto. Es guay, sí. Es que es lo que me encanta, que las letras de las canciones de ellos son, ahora sí que son originales de ellos, están aportando nuevos temas a la cumbia. Y te digo una cosa, suena diferente, ¿eh? Sí, oye. Tiene como su propia personalidad. Más actualizado. Más actualizado. Más de hoy, una cumbia de hoy. Exacto. Y Johnny es cachondón. Sí. Dicen que los pelones son muy cachondos. Mira, la verdad, sí. Esa es la leyenda. ¿Cuál que te digo que no? Sí, sí. Mañana ha rapado el hombre. Mañana ha rapado. Oigan, pero ahí no paró la cosa. A ver, ¿qué pasó? Fíjense que mi querido Johnny tuvo un problema de salud muy fuerte. Tuvo cáncer testicular. No me digas tan jovencito. Superado, tan jovencito. Entonces me atreví a preguntarle cómo lo había superado, cómo se sentía. Y esto fue lo que nos dio. A ver, a ver. Fue una etapa muy complicada. Obviamente nunca nadie se espera que un día te van a decir, pues tienes cáncer, ¿no? Sobre todo con el antecedente que yo tenía de mi papá, que mi papá había sufrido cáncer. Y bueno, yo perdí a mi papá cuando yo tenía un año. Y la verdad es que siempre fue un miedo que yo tenía en la cabeza que podía suceder algún día, ¿no? Cuando me llega el día, la verdad es que no te puedo decir que estaba preparado porque te estaría mintiendo. Nadie está. Luego, luego pensé en mi mamá y dije, no quiero que mi mamá pase por lo mismo dos veces porque qué difícil perder a dos personas que amas a una enfermedad tan complicada como lo es el cáncer. A veces la gente no me entiende cuando yo digo que el cáncer fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, ¿no? Porque me permitió primero ponerme a prueba. Hoy me siento extremadamente orgulloso de lo que soy y de haber sobrevivido a toda esta historia de vida. Hoy tengo un bebé precioso que para mí es un milagro después de yo haber tenido cáncer testicular. Y la verdad es que me di cuenta de muchas cosas, ¿sabes? Me tuve que desarmar por completo y volverme a armar. Entendí tantas cosas con las que yo... Como volverían a ser, ¿no? Sí, exactamente. Y me di cuenta también de que tenía que encontrar el propósito en mi vida y que tenía que... Pues era una segunda oportunidad, por así decirlo, ¿no? Qué interesante lo que dice él que le agradece al cáncer porque lo hizo ser una mejor persona, crecer. Y toda esa experiencia y toda esa vivencia lo hizo quien es hoy en día. O sea, sí, es que hay que pregonerle cuando su perro salga así, ¿no? Sí. Y además, toda esa experiencia de vida también se lo va a poner a la música. Es correcto. Y sí, de ahí vienen grandes figuras. Lo vio como una gran oportunidad y la vida le está dando una gran segunda oportunidad. Y tiene su bebé maravilloso. Además, eso está maravilloso, ¿no? Como dijo él, era difícil que pudiera tener hijos después de tener cáncer vesticular. Sí, es un milagro. Y que fue un milagro, literal. Les cuento un chismecito así como para cerrar. Sí, sí. Del compañero de mi querido Johnny Alvear, Johnny Pino, era músico de John Sebastián. Ah, no delicia. Y me dijo que había sido un privilegio trabajar, trabajo como 10 años con Joan, en diferentes etapas de Joan. Y dice que fue una gran lección de vida, que porque era un hombre yo pensé que era muy estricto con ellos. Dice que sí, pero no en mal plan, sino que de muy buena manera le decía a cada quien lo que tenían que hacer. Bueno, pues es que Joan Sebastián tiene un maestrazo, un maestrazo en todas las facetas, sin lugar a dudas.